Quiero que pasen Ulma, Ale y Filippo Cipriani Dis, 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 pa, de, jo Elige Ulma Arranca el Arranca Filippo Cipriani Demian esta en el beat Una mano arriba ¡Vol! ¡Vol! ¡Y se lo damos de 3, 2, 1! Fueron meses donde estaba en un receso Y caí a la plaza y me di cuenta Que anhelaban mi regreso Estaba recorriendo el mundo como trota conventos Ahora me di cuenta que escuchan mi nombre Estos fecas trotan del evento Trotan del evento Tranqui, yo soy el buenísimo Que pasa con Maldini, volvió siendo alto Malísimo, perrito Anda a practicar con elísimo Porque si entro acá lo dejo en crisis, ¿no? ¡Shit! Como andan entro tranqui Yo me siento como en casa Este raperito no me suena amenaza Quiere cazar rap pero siempre se la pasa Como me extrañaron yo siempre me siento en casa Yo rapeo cheto mal Por eso te meto en un red flag Vos sos un cheto malo Porque tus rapeos son una red flag Corta, aunque no lo entiendas Como advíncula no entienden si pego con derecha o izquierda Soy el inicio de tu colapso como piezas de jenga Pero vos no son real Shit A mi par que no lo vienen a ensuciar porquería No me ensuce mi armonía Fuck Que repartimos amor a las perdidas En base de besos y vasos con mordidas Shit No me has visto o ya no cree en Cristo No soy cheto mal, cheto mal visto No te dejes llevar por lo que has visto Yo te rapeo mortal, siempre en mi rancho te lo complico Shit, lo tuyo es la profecía Yo caigo a la ronda espando mi lunfardía Después llega la noche y te dejo rezando a las tres marías Shit, te lo traigo como vos lo pedías Aunque yo no pido pido Estoy como Prometeo porque prometo lo cumplido Shit, más vale nigga Yo sigo hasta las tres marías Si soy el pro que vos querías Son mi guía No, sigo a la profecía No escucho ni lo que el profe hacía Perro, me sentaba a lo último y hacía lo que quería ¡Hola! Estás pa' atrás y no creo que me vayas a dar más Querer rapear en el lugar en el que se puede estar Él va a rezar y yo quiero hasta progresar Lo regreso a tres marías una y se llama mamá ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Jurados! ¡Jurados! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Tenemos dos votos de réplica entre ellos Tenemos dos votos para acá Dos votos... Al Ale Vos estás votando a Felipo Vos estás votando réplica entre ellos Y vos estás votando réplica entre las juntas Es réplica entre Felipo y Ale ¿Ok? ¡Un aplauso para uno, muchachos! ¡No hay más réplica! ¡Vamos por la vuelta! ¡Terminó el Ale! ¡Arranca Ale! ¡Termina Filipo! ¡Demian cuando quieras! ¿Está bien de volumen ahí? ¿Se escucha bien? ¡Si! ¡Perfecto! ¡Como dice! ¡Cómo dice! ¡Franca Ale! ¡Demante! ¡Demian! 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 Como yo lo mantengo, porque vine a darte masa por también el respeto que te tengo Déjame el respeto, yo no robo bonito, yo entro y me robo los discos Luego arrobame y te retiqueto, bonito Yo no lo explico, yo solo ya me siento listo Me giro como vinilo en el tocadisco, con la abstinencia de fumarme en la torre y fe lo obelisco Esta mierda es domingo tras domingo, haciéndole caso a mi instinto Surcando los caminos de este laberinto De este laberinto que, que la lave usted, se fuma hasta la torre Ese y yo bajando por la torre de babelago que babe el perro De que cae la baba, alábame Lo mío no es torre de pizza, pero solo pa' aplatarte como torre de Pixar Check, cortes y mufroy, porque es miñere, este psicoanalizan Y porque hacen la secuencia, pero no te avisan ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuidado! ¡Viva Ale, Ale, Filipo, a la vuelta de 3, 2, 1 ¡Fuerte el ruido para Ale! ¡Viva Ale! ¡Viva Ale!